Dios te bendiga hermano y vamos en esa misma actitud a cerrar nuestros ojos en este momento y a presentarnos delante del Señor Señor te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana Santo, Santo, Santo eres Señor este lugar está lleno de tu gloria Señor nuestra vida está llena de tu gloria Señor Padre en esta mañana te reconocemos como el centro de nuestra vida Señor como el centro de esta casa Señor como el centro de este ministerio de jóvenes Señor como el centro Señor de todo lo que se hace en esta congregación Señor gracias Señor por un día más de vida Señor gracias porque entramos ante tu presencia con regocijo Señor confiadamente Señor porque sabemos que hiciste un sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario Señor y que el velo se rasgó Señor y que hoy tenemos libre acceso a tu presencia Señor Padre gracias porque en tu presencia encontramos plenitud de gozo Señor aunque hayamos llegado aquí tristes Señor o con alguna preocupación Señor tú no te vuelves el gozo de la salvación Señor y pones en nosotros un cántico nuevo Señor y abrimos nuestros labios en este momento Señor para decirte que eres soberano que eres un Dios eterno que eres un Dios digno Señor eres el único merecedor de honra, de gloria Señor de nuestra adoración y nuestra bendición Señor gracias te damos Señor por cada uno de los hermanos en esta congregación Señor en especial por la juventud Señor Padre lo que tu palabra dice instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuera viejo no se apartará de él Señor gracias por los padres que han sembrado en este ministerio Señor gracias por los padres que se han sacrificado Señor por los hermanos que aman a los jóvenes Señor que les abrazan, que les bendicen Señor que les aconsejan, que les dirigen Señor Padre yo te pido Señor que tú cada día dejás a tus hermanos Señor que puedan profundizar Señor cada uno de los jóvenes Señor de esta casa Señor que día a día puedan llegar más profundo contigo Señor y más íntimo contigo Señor que puedan tener experiencias reales y verdaderas contigo Señor Padre te lo pedimos Señor no solo para los jóvenes sino para toda la congregación Señor Padre y oramos también por los jóvenes hijos de esta casa Señor que otros te conocen Señor traerlos a este lugar también que ellos también puedan conocer tu amor Señor que ellos también puedan afirmarse en tu presencia Señor y tener un encuentro contigo Señor Padre gracias, gracias Señor y ahora te pedimos Señor que durante este culto Señor también haya libertad Señor para alabarte, para bendecirte Señor que si alguien ha llegado aquí herido Señor cargado, atriburado Señor con algún pensamiento de tristeza, de dolor, de desánimo Señor durante este tiempo podemos sentir y experimentar Señor que eres tú quien le llenas Señor eres tú quien llena todo espacio vacío y toda necesidad Señor Padre gracias Señor porque tú eres quien nos corona de favores Señor de modo que rejuvenecemos como las aigües Señor así que con Señor llenamos a tu presencia libre y confiadamente Señor de que eres tú Señor quien está orando en esta mañana y en esta tarde Señor en tu oración, amén amén